Hola amigos de Sentido Conferencia y Castaída, muy buenas tardes, nos encontramos aquí en el edificio de la Universidad de La Salle, precisamente en el campo de ciencia de la salud Rodolfo Torre Cantú, en donde se dio una conferencia, pues organizada por el senador Américo Villarreal, Anaya, que aquí bueno está haciendo pueblo, está ahorita fuera de periodo de sesiones y pues aprovechó para organizar esta conferencia, estamos esperando, llegamos hace como media hora, estamos esperando que se desocupe, como ven está pues tomándose self, tomándose fotografías, haciendo un poquito de pues, vamos a decir un bañito de pueblo, que es lo que realmente está haciendo, esta conferencia de prensa en un principio se iba a desarrollar de 9 de la mañana a 2, a 1 de la tarde y posteriormente cambiaron la jugada, porque después de 2 de la tarde a 3 iba a ser una rueda de prensa para medios, nos cambiaron la jugada y bueno, una confusión ahí se creó, llegamos aquí pensando que iba a ser ahorita la conferencia de prensa, nos encontramos con que había sido a las 9 y media de la mañana, el comunicado desgraciadamente pues no lo recibimos y bueno, aquí estamos, les digo miren aquí está la gente esperando, como ustedes pueden ver, algunas personas ya se fueron muchísimas, este es el salón en donde se llevó a cabo esta serie de, después de pláticas, de charlas, llamadas Tamaulipas unido por los valores y la familia de la Comisión de Salud, la Comisión de Salud que la integra precisamente, uno de los integrantes de la Comisión de Salud, no el presidente, pero si uno de los integrantes de la Comisión de Salud que es el doctor Américo Villarreal, en Tamaulipas el 16% de los tamaulipecos no tiene ningún tipo de asistencia de salud, no tiene ningún tipo de cobertura de salud y los hospitales están en franca agonía, de acuerdo al diagnóstico que nos hiciera el mismo doctor cuando lo entrevistamos en su campaña y dijo que, que dijo que estaban agonizantes, que necesitaban una cirugía mayor y bueno, llegó a él ya al Senado junto con Lupita, la maestra Lupita y vamos a, queremos entrar para preguntarle si ha cambiado la situación, qué iniciativas él ha lanzado en el Senado para que la situación en Tamaulipas ya no sea tan extrema para los enfermos. El día, en día, hace día, ayer, antier, hubo una protesta en el Hospital General, precisamente por falta de, tanto de medicamentos como de equipo y pues el director dijo, estamos pidiendo, estamos pidiendo, ciertamente no hay medicamento porque se cambió de proveedor y no tenemos equipo, ya se pidió y precisamente estamos esperando que llegue, pero bueno, en esa espera los enfermos, desgraciadamente hay enfermedades que pues no pueden esperar y así como el Hospital General está, la mayoría de los hospitales, llámese hospitales del Estado o llámese hospitales de la Federación como el Seguro, como el IMSS, el Issste. Bueno, queremos preguntarle precisamente acerca de esto, pero vemos que no se desocupa, está bastante, bastante ocupado, pero bueno, no perdemos la esperanza, ¿verdad?, de que nos atienda, ya nos vio, sabe que estamos aquí, sabe que lo estamos esperando, pero bueno, por alguna buena razón no ha tenido la oportunidad de atendernos aún y sería pues una grosería interrumpirlo cuando está él haciendo sus labores de proselitismo político aquí en este evento, tomándose fotografías, como le decíamos nosotros, teniendo pues ese acercamiento con el pueblo en un lugar como la Universidad Azalle, una de las universidades más caras, más elitistas de aquí de Ciudad Victoria. No fue una conferencia pues en un campo un poquito más democrático, un poquito más popular para que la gente existiera. Fueron contadas las personas, podemos ver la cantidad de sillas que están aquí para que se den una idea ustedes de más o menos de cuántas personas estuvieron presentes, una élite de personas, por cierto. Nosotros hubiéramos deseado obviamente a mucha gente que se hiciera en un lugar más amplio con una invitación en general al pueblo porque son conferencias de salud mucho muy interesantes y mucho muy importantes. Pero bueno, no fue así, se hizo en este lugar y realmente nosotros creemos que este tema de la salud es vital para todos nosotros. Ya el presidente de la República aseguró que iba a ser un derecho universal, el de la salud. Vamos a ver si es así porque hasta la fecha, bueno, no es un derecho más que para aquellos que están asegurados. Inclusive Andrés Manuel López Obrador dijo que iban a fusionar los diferentes sectores de salud para hacerlo uno solo y pues así poder tener la facultad de que las personas que estén enfermas se atiendan, se atiendan en cualquier institución. Esa es la idea, unificarlos todos para hacer uno solo, una sola institución de salud y ahí poder ser atendidos sin necesidad de estar afiliados o sin necesidad de ser agremiados de algún lugar porque es un derecho, la salud es un derecho y como tal deben de gozarlo todos si es un derecho, no solamente unos cuantos o los que tienen esa cobertura. Creemos igual nosotros también que en esta misma situación el gobernador de Tamaulipas bueno, desgraciadamente no ha podido resolver la situación crítica que se le presentó desde un principio de su mandato y tenemos que, bueno, no hay forma, no hay manera de hacer milagros pero ahí lo dijo el presidente de la república, casi 11 mil millones de pesos bailando por ahí en esta área de salud y Tamaulipas obviamente no es la excepción. Vamos a, seguimos en espera, seguimos en espera de que nos atiendan, aquí están atendiendo a, pues, a otra persona, vamos a esperar si, eh, que pasó doctor o está, pues, esperándolo, no, estamos trabajando, estamos esperándolo de ese rato para hacer una entrevista, que le parece? No, bueno, pues con mucho gusto Estamos ya aquí con el doctor, bueno doctor, recordamos mucho la entrevista que le hicimos al principio en su campaña, en donde hacía usted el diagnóstico de que en Tamaulipas estaba el área de salud muy deteriorada. ¿Cuál es su diagnóstico a cinco meses de que usted ya está allá en el Senado de la República? Bueno, en el caso específico de salud, este, seguimos viendo lamentablemente que al menos como ustedes saben, este, siendo parte integrante del sistema de salud durante 30 años en mi vida profesional, habiendo estado también en la oportunidad de haber estado en el área administrativa y teniendo la fortuna de tener muchos amigos desde el punto de vista médico que siguen trabajando dentro de las instituciones hospitalarias, pues sabemos que todavía nos hacen falta este, apoyos por las carencias que existen, de la dinámica, de la oportunidad de atención en las unidades hospitalarias, se hicieron, sé, e inclusive tuve la oportunidad de ver algunas modificaciones en la infraestructura de los hospitales, con la intención efectivamente de mejorar su capacidad operativa, pero lamentablemente están suspendidas y ya llevan un tiempo de estar en esta condición y esto ha orillado a que han disminuido la oportunidad de prestar correctamente sus servicios, sobre todo en áreas muy sustanciales como son los quirófanos, ¿no? Amén de las circunstancias que todavía, según me han referido mis amigos, este, sigue habiendo una, pues no un sortimiento correcto de medicamentos, ¿no? Entonces, estamos atentos de esta situación y ver en qué nos podemos sumar en el gobierno del Estado para que también, este, en conocimiento de esto, la autoridad, nuestro gobernador, este, pueda dar las instrucciones y las circunstancias correspondientes para mejorar la oportunidad de prestación de nuestra población. En este caso, la Secretaría de Salud indica que debido a los recortes que hizo el gobierno federal, precisamente al ramo de salud, ellos no han podido satisfacer las necesidades de los hospitales, tanto el general como el hospital, bueno, precisamente hace días hubo una rebelión ahí en el hospital general pidiendo que se les abasteciera de medicamentos y también de equipo porque la gente no tenía absolutamente nada. ¿Cuál es el núcleo real de esta problemática? Bueno, el núcleo real, el decir, el aspecto puntual administrativo, te diré que no tengo la precisión de conocerlo, pero en el sentido de que en este momento debía de haber una previsión de suficiencia de medicamentos de acuerdo a los presupuestos y a las circunstancias que se tenían en el ejercicio del año pasado y en el inicio de la actual administración, los rubros que se desglosan de los diferentes ramos para, en el caso específico de los medicamentos, se encuentran cubiertos. Y si en su momento pensamos, parte de las modificaciones en la situación de las propuestas de infraestructura que se hicieron a las situaciones hospitalarias, creo que es por una situación de una propuesta dentro de un presupuesto estatal, no una circunstancia de índole que venga tipificado en el presupuesto federal. Entonces habrá que ver cómo se pueden destrabar estas situaciones y que lo importante es que se concluyan las obras de remodelación que se están haciendo en los hospitales, acertadamente con la finalidad de que se encuentren en mejores situaciones operativas, pero que se le debe dar el seguimiento y celeridad porque es un área muy sensible y sustantiva de la sociedad. En este caso, ¿nos podría resumir cuál es la política de salud del presidente de la República? Sabemos que hizo, a través de ustedes y de la Cámara de Diputados, impulsó varias iniciativas en el sentido de crear una sola, bueno, vamos a decir, salud para todos, salud universal. ¿Nos podrías explicar? Como no, hemos estado, gracias a la invitación del presidente, de la cual nos sentimos muy honrados, participando en la mesa de trabajo dentro de Palacio Nacional con el Gabinete de Salud, en el sentido de dar seguimiento a las oportunidades que considera el presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de mejorar la prestación de la salud de los mexicanos. Bajo un principio básico, que la salud universal, que no debe ser una prestación en cuanto a la oportunidad de quienes tienen un trabajo formal y reciban un descuento, tengan un derecho, sino que esto debe estar elevado a un rango de un derecho humano y que los mexicanos tengamos el goce de la oportunidad de que nuestra nación nos atienda desde el punto de vista de salud. El esfuerzo que se está haciendo está relacionado inicialmente, como ha sido todos los programas de salud que nos ha tocado vivir a lo largo de mi vida profesional, en una implementación gradual que se ha iniciado a través de los primeros ocho estados en el sureste de nuestra nación y que se encuentra en este proceso y de acuerdo a lo que se ha planeado, esperamos que con la voluntad política del presidente y el apoyo que está dando desde el punto de vista económico, en dos años se pueda concluir la implementación de este sistema a lo largo de nuestra nación, de acuerdo a cómo se vaya generando las circunstancias que se presenten en su implementación y en su planeación para poderlo estar finalmente cambiando en el sentido de que en este momento está enfocado a las personas que no tienen seguridad social y que haya una capacidad resolutiva en el primer nivel de atención, sin distinción de instituciones, y que en ellas se pueda garantizar la presencia de la atención médica y de medicamentos en forma gratuita. ¿Actualmente cualquier persona puede presentarse a alguna institución de salud y debe de ser atendida? En estas ocho entidades, en las cuales también se ha firmado un convenio, y los gobiernos estatales están en el acuerdo de que la federación comience a establecer esta nueva dinámica del Sistema Nacional de Salud se están implementando. Como te dije, esto hay una planeación a dos años, mientras que las otras entidades no estén en esa condición de que puedan irse sumando, se va a continuar el sistema de salud tal y como está, con las instituciones de seguridad social que se tienen, y la operación y funcionamiento de las unidades hospitalarias, en este caso de la Secretaría de Salud de Tamaulipas, bajo los lineamientos del Seguro Popular, que siguen vigentes en el resto de la República, a excepción de estas ocho entidades, que de acuerdo a su convenio, empiecen a implementarse estos cambios. ¿Qué necesitaría Tamaulipas para integrarse a esos ocho estados? Bueno, yo creo que en estos van a ser cuatro bloques de ocho estados, cada uno, y veremos la oportunidad de que en la secuencia de la decisión que se tome en las diferentes áreas geográficas que implican estas regiones de estos ocho estados, podamos estar participando en el lugar que nos corresponda, esperemos que tengamos la oportunidad de ser el siguiente bloque de estados y que no entidad esté ahí incluida. Perfecto. ¿Algo más que nos quiera decir, que nos quiera agregar, doctor? Pues principalmente, que nos da mucho gusto verte por aquí, y que estemos atentos de los resultados de este foro, de Tamaulipas Unido por los Valores y la Familia, que es una parte fundamental, en donde la cooperación, la presencia, y la suma de los comentarios del sentir de nuestra sociedad en este modelo de democracia participativa, podamos recoger el sentir de la sociedad, aparte de que con brillantes ponentes que nos hicieron el favor de venir el día de hoy, también tengamos oportunidades de tener información y formación para muchas veces redescubrir estos valores sociales y estas virtudes que debemos de tener como personas e integrantes de diferentes comunidades para buscar mejores niveles de bienestar para todos. Una última pregunta. ¿Ve a Morena con suficiente fuerza para ganar el Congreso del Estado en el 2019? La intención, yo creo, de cualquier partido político, de cualquier movimiento de regeneración nacional en este caso, y que en las cinco entidades que van a tener esta renovación de los congresos locales, pues la intención es participar para ganar, y que con esta voluntad política de nuestra sociedad, en que está habiendo la congruencia de nuestro gobierno federal, se sumen más voluntades de la sociedad expresas por sus representantes en los congresos locales o los congresos federales, ¿verdad?, para hacer partícipe y acelerar esta transformación que tanto necesita México. Excelente, doctor. Muchas gracias, muy amable por su entrevista, ¿eh? Gracias, doctor. Gracias, hasta luego. Bueno, amigos, esta fue la entrevista con el doctor Américo Villarreal Anaya. Ya escucharon cuál es la situación que él ve acerca de lo que viene siendo el sector salud aquí en Tamaulipas, y también su opinión política, van a participar, pero pues obviamente, todo como todo grupo político va a participar, pero para ganar. Soy Mauricio Fernández Díaz, transmitiendo desde Ciencias de la Salud, aquí en la Universidad de La Salle, Rodolfo Torrecantú. Para ustedes, Fernández y Castañeda, Mauricio Fernández, Reina Luis Villafuerte, nos despedimos de ustedes, nos vemos más tarde. Gracias.